Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos, compañeros, a lo que es turismo sostenible. Bienvenidos y los felicito de antemano por formar parte de este convenio de pregrado en la carrera de turismo que le ofrece en convenio el enlace latinoamericano de universidades y el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado y ESIP. Los felicito por formar parte de la universidad, por darle consecución a los estudios, por escogernos, escoger la universidad, nuestra plataforma multimodal para presentarle o para prestarle a ustedes las mayores comodidades en cuanto a estudio y poder crecer en el ámbito profesional. Mi nombre es Joan Osorio, estaré acompañándolos a ustedes en este trimestre de lo que es turismo sostenible. Bien, entonces, es importante tener en cuenta algunos elementos al momento de hacer las evaluaciones de lo que es la materia como tal. está dividida en cuatro unidades, cada una va a estar evaluada. Entonces, allí vamos a desarrollar algunos temas con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad para hacer turismo y cuál sería el menos impacto que le vamos a generar al medio ambiente. Por eso se habla de turismo sostenible, de no impactar, de no incidir negativamente al medio ambiente, al ecosistema. Entonces, entre las cuatro unidades que vamos a hacer, es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Cada investigación, cada desarrollo, cada actividad que ustedes vayan a realizar, es importantísimo que ustedes lo hagan de manera individual. Es decir, que ustedes van a investigar los temas, ustedes se van a sentar a analizarlos, a chequearlos, a revisarlos y a escribirlos. Yo voy a evaluar eso más que agarrar textos de internet y hacerlos pasar por propios. Ok, eso está prohibido. Entonces, tengan en cuenta que yo valoro la producción independiente, individual, que hagan ustedes de la comprensión de la investigación que que están realizando y no copiar y pegar de internet, porque de hacerlo, pues el trabajo va a estar reprobado. Entonces, no voy a perder tiempo revisando y ustedes haciendo eso. Ok. Entonces, bueno, para que tengan en cuenta. La primera parte, la primera unidad que vamos a realizar, vamos a revisar, revisar, que vamos a realizar nosotros en este turismo sostenible, va a ser todo lo relacionado al desarrollo, de la sostenibilidad, la evolución del turismo como concepto y de la sostenibilidad en el desarrollo, evolución del concepto del turismo sostenible. Sí, también vamos a evaluar lo que es la aplicación de los principios de sostenibilidad al ámbito del turismo. La nueva definición de la Organización Mundial del Turismo, OMT, sobre el desarrollo de los conceptos del turismo sostenible, los conceptos relacionados al turismo sostenible, para ir entrando en calor. Es decir, conociendo los métodos, los términos de la Organización Mundial del Turismo, los conceptos, los nuevos conceptos y todo lo relacionado en su desarrollo. Ok. Esto va a ser la primera unidad. La segunda va a ser comentar el turismo sostenible regional y local. ¿Qué se está haciendo acá? ¿Qué se está haciendo en cada uno de nuestros municipios donde vivimos? ¿Qué se está haciendo a nivel regional? Comentar sobre el empleo del turismo como factor de desarrollo, tanto en la sociedad, en el municipio, en la región, en el estado y en el país. ¿Sí? Ver cómo el turismo es una pieza importante en el desarrollo de una nación, de un estado. También vamos a chequear en esta unidad 2 las políticas que hay, todo el basamento legal y las políticas gubernamentales que se están haciendo, que se están llevando a cabo sobre el turismo sostenible. ¿Qué está haciendo el gobierno para que el turismo no incida negativamente en nuestros espacios? ¿Hay alguna legislación? Bueno, esto lo vamos a ver en la unidad 2. En la tercera unidad, en la tercera unidad de turismo sostenible, vamos a hacer un pequeño bosquejo sobre las competencias administrativas del organismo regional de turismo. Por lo menos acá en el Táchira es sobre Cotatur, que es la corporación tachirense de turismo. En el caso de ustedes, si están en otro estado, en otro país, bueno, ¿cuál es el organismo que está funcionando allí? ¿Y cuál es su competencia administrativa acerca del turismo? También vamos a ver sobre los mecanismos, la coordinación por parte de los organismos públicos del estado como tal para la gestión del turismo. Hacer turismo como hay personas que creen que es solamente viajar. No, existe un andamiaje, unas políticas allí para poder cumplir con turismo. Los prestadores de turismo tienen que cumplir con algunas políticas, algunos requisitos. Ok, entonces esto lo vamos a ver en la unidad 3, que es sobre gestión turística. En la unidad 4 vamos a ir hacia el monitoreo, hacia la compatibilidad ambiental y sociocultural del turismo. ¿Cómo las empresas, cómo las instituciones, cómo el estado, el estado monitorea la compatibilidad ambiental y sociocultural del turismo? ¿Cuáles son los indicadores para el monitoreo de la, de esta compatibilidad ambiental y sociocultural del turismo? ¿Existen indicadores? ¿Dónde están? ¿Cómo se aplican? ¿Cómo se aplican en la localidad, en el municipio, en la región donde habitamos, en el país? También vamos a aplicar la matriz DOFA. ¿Sí? Vamos a hacer, luego de aplicar la matriz DOFA, que es debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, vamos a realizar esta matriz DOFA. Posteriormente vamos a analizar cuáles fueron los resultados obtenidos. ¿Con cuál, con cuál intención? Para poder generar la importancia de monitorear lo que es la complejidad ambiental y sociocultural del turismo. ¿Cómo estos, cómo este monitoreo o este análisis con la matriz DOFA vamos nosotros a determinar? ¿Cómo puede ser de complejo todo el quehacer turístico? Y sobre todo, realizar un turismo responsable, sostenible. Bien, entonces, bajo estas, estos cuatro elementos, cuatro unidades que vamos a desarrollar durante el trimestre, en el primer trabajo, en la primera asignación, la primera unidad, nosotros vamos a realizar un trabajo escrito entre cuatro y seis cuartillas, donde voy a verificar, donde ustedes van a esbozar, hacer un análisis, una investigación sobre los elementos citados anteriormente. De igual manera, les recuerdo que en las próximas horas les voy a colocar, a poner en la plataforma cuáles son cada una de las actividades que vamos a desarrollar. ¿Ok? Entonces, como les dije anteriormente, importante que ustedes hagan un trabajo propio, investigado, un trabajo con la firma de ustedes, hecho por ustedes según su interpretación. Bien, en la unidad dos vamos a realizar una exposición. la exposición. La exposición va a ser entre cuatro y seis minutos. Y en esta parte voy a ser flexible quienes se encuentren cerca, acá en el municipio San Cristóbal, y deseen venir a la universidad y realizar la exposición. En persona, es cuestión que planifiquemos según la fecha de entrega del trabajo y pueden venir y pueden realizarlo. Sin embargo, no es obligatorio, ojo, esto es, esta universidad es multimodal y nosotros los dos facilitadores nos contextualizamos según las necesidades de ustedes. Si pueden, si están por acá cerca y desean venir a realizarlo acá, chévere. Si lo quieren grabar en sus casas, hay una aplicación muy buena que se llama Screen-O-Matic. Allí permite esa aplicación grabar, grabarse ustedes mismos y poner las láminas que ustedes desarrollen. Eso es una aplicación que se llama Screen-O-Matic. Bien, lo pueden realizar de esa manera, entre cuatro y seis minutos. Lo importante es que ustedes en cada exposición se vean ustedes. Puede ser medio cuerpo, cuerpo completo, que no lo vayan ustedes a grabar en contraluz para que no vaya a distorsionar el video y el audio. Bueno, pueden utilizar ustedes láminas, 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 láminas de papel bone, en una pizarra, ustedes ir dibujando, como mejor ustedes prefieran. Es importante que las láminas no coloquen, definiciones extensas. Recuerden que a nivel universitario, pues uno hace, sobre todo para las exposiciones, mapas mentales, conceptuales, términos simples, gráficos, índices enunciados, imágenes y a partir de ahí ustedes empiezan a explicar y esbozar cada uno de los ítems que vamos a desarrollar. Bien, en la tercera unidad vamos a realizar un debate. Para esto voy a fijar una fecha y una hora estipulada para que ustedes se puedan conectar y vamos a conversar sobre los ítems de la unidad y voy a preguntarles a cada uno de ustedes sobre algunas partes, algunos aspectos a considerar y bueno, vamos a generar un pequeño debate allí sobre la tercera unidad. Ok, la cuarta unidad vamos a volver a realizar una exposición. ¿Por qué insisto en las exposiciones? Porque lo considero como un aspecto importante en el hecho de que ustedes puedan, primero van a empezar a conocer más sobre el uso de las herramientas tecnológicas y además ustedes van a empezar a expresarse mejor en público, ir soltando el miedo escénico, ustedes van a ser van a estar al frente de empresas turísticas, van a ser guías y ustedes bueno, tienen que manejar los términos y convencer y eso es lo que estoy, quiero aprender, quiero verlo en ustedes. Bien, entonces igualmente en este cuarto, cuarto trabajo, en esta segunda exposición, cuarto trabajo, va a estar abierto, es cuestión de planificar si desean presentar acá, graban y lo suben en la plataforma o lo quieren hacer en vivo, entonces bueno, fijamos una hora para podernos conectar y realizarlo por Google Meet, por Zoom, como ustedes mejor prefieran, sí, la comodidad es para ustedes, bueno, esto es parte de lo que es turismo sostenible, que nosotros vamos a empezar a desarrollar, a evaluar, recordemos que el turismo sostenible busca evaluar la capacidad interna de las empresas, de las organizaciones, para impactar menos en el ambiente, sí, eso es lo más, lo más importante del turismo sostenible, porque se está estudiando hoy en día, porque está en boca, la importancia de poderlo realizar. Entonces, bueno, me despido de ustedes, mi nombre es Joan Osorio, voy a acompañarlos en este trimestre, en turismo sostenible, les recuerdo, les doy mi número de teléfono, 0412-786-5671, o mi correo electrónico, Joan Osorio 69, arroba gmail.com, pueden hacerlo también por la plataforma, por el chat de la plataforma de la universidad, pueden escribir cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier sugerencia, y allí vamos a estar en constante interacción para poder realizar de la mejor manera y llevar de una manera efectiva, correcta, idónea, y que aprendamos todos turismo sostenible. Entonces, bueno, no queda más que despedirme, desearle éxito a ustedes, felicitarlos por estar acá, por darle consecución a sus estudios, porque van a ser ustedes pronto, eh, profesionales del país, con proyección internacional, porque nuestras carreras tienen proyección y, y alto impacto internacional para los profesionales, eh, que deseen validar sus estudios en el exterior. Entonces, bueno, hasta, hasta pronto, espero todos sigan bien. Hasta luego. Chau. 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 Chau.